Yo siempre salgo involucrado en algo. Si sale una foto de la guerrilla, yo salgo atrás de ellos. Si sale una foto de los paracos, yo salgo atrás de ellos. Si sale una foto de un consejal haciendo negocios, yo... Es terrible. ¿Sale una foto de violadores? Es terrible. Es terrible. Es más, a mí cuando me atracan, yo no me pongo en el papel de víctima, sino que me pongo en el... Asumo el rol, ¿no? Entonces se ve al atracador y me dicen, ¿qué hubo pasado la vez? Bajándose la billetera, el celular, el celular. Yo no me pongo en el papel de víctima todo arrugado. No, 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 no. Ah, me pongo al mismo nivel. Entonces es que, parcello, claro, ¿qué tiene mi celular? Y le digo que no me voy a dar la cinta. Claro que sí, son cincuenta lucas, yo las tengo en el mismo lugar. Oye, ¿no me venden la pila? Lo peor es que me despido. Bueno, chao, usted por ahí, yo por ahí. Listo. Sí, salgo. Ya al rato, digo, tatinica. No había aprendido de los errores. Siempre me pongo de tú a tú en alguna pelea. Hace poquito me peleé con un peluquero y nos dimos garra. Pero es una mechonia. Pero bien, ah, mirá que con eso de los atracadores me acordé algo. ¿Ustedes saben qué diferencia hay entre un político y un atracador? La corbata. La corbata. Ah, hay atracadores con corbatas. La gran diferencia es que usted elige al político para que lo robe. En cambio, el atracador es mucho más democrático. Lo elige a usted para robarlo. Entonces, cuando usted la traje, diga, bueno, vio algo lindo en mí. O sea, yo iba por ahí. Y él se vio, yo lo vi, ¿no? Pero no se pongan el papel de víctima tal cual como yo. ¿Qué pasa con los reyes? Claro que yo. De una. Claro que sí. Yo soy paranoico. Cuando uno recibe una llamada del diablo, ya les digo que yo tengo una facilidad para involucrarme, para salir sucio en algo. Tengo una facilidad. Es más, ¿no se les haga raro que con este muchacho que mataron en el virrey, yo salga en una foto con un dos perros? Y seguro, estoy por ahí, estoy por ahí. Entonces me llama el diablo y me dice, no cobre, vos no venís a hacer una función. Y yo, ¿el diablo? Digo, si usted recibe una llamada del diablo, pues claro, usted se pone más paranoico. No, pues sí, 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 sí. Yo soy paranoico. O sea, ustedes no son paranoicos. Si usted todavía no lo es, le vendo a una de las mías. Bueno, es paranoico porque lo atraquen, porque no le echen burundanga, porque uno vaya en el taxi y de repente se abre el baúl y salga alguien... ¿No? Bueno, es paranoico. Esa es la que más me fascina. Por la de vuelta del billete de 50. No puedo recibir un billete de su vida porque cuento la vuelta tres veces. Marica, 20 mil metros. ¿No? Pero la que más me encanta es la paranoia de la billeta de nuestros milenios. ¿Por qué? Yo siempre le estoy mandando mi mamá. A ustedes también está bien. Entonces yo para evitarme esa paranoia me pongo la billetera hasta adentro del boxe. Y la paranoia continúa. Y una vez iba en un Transmilenio y una chica que también es paranoica con los morbosos me miraba y empezó a cogerse las tetas. Entonces terminamos los dos haciendo una corrupultura de vista. Hasta el conductor del búsquero dijo... Yo tenía un amigo que era paranoico porque tenía persecución de su propia sombra. ¿No? Sentía que la sombra lo perseguía. Y cierto día iba yo así caminando y de repente el tipo estaba así frente a una pared y yo lo miré y le dije... Eh... Bernardo, ¿estás bien? Amigo, mi hermano estaba así frente a la pared. Yo le dije... Eh, Bernardo, ¿estás bien, huevón? ¿Qué pasa, hermano? Me dijo... Huevón, la sombra. Y yo volteé a mirar a la sombra y dije... ¿Qué pasa con su sombra? Me dijo... No es mía, es de una vieja. Y volteó yo a mirar la sombra y la sombra tenía carteles y estaba haciendo así. Pues claro, ¿no qué hago? Y la primer pregunta que uno se le corre es... Oye, ¿y siempre se está haciendo así en el pelo? Me dijo... No, a veces se está cambiando de ropa. Sí. Es paranoico. Hoy por hoy es travesti, trabaja en la 57. Seguimos siendo buenos amigos y es una excelente amante. Bueno, el caso es que los hombres no somos fieles porque sencillamente no podemos ser fieles. Somos débiles. Tenemos una piel frágil, suave y unos ojos débiles que se pulverizan ante un culo en la calle. Y es que uno va por ahí caminando, normal, así como caminamos los hombres, ¿no? Bueno, aunque si ustedes como yo que siempre resulten involucrados en algo malo... Pero, usted va caminando por ahí por la calle y de repente ve ese culo pasar, ¿no? Y uno de hombre, pues, uno hace lo que es natural. Mira. Porque uno lo hace con todo. Lo hace con la mamá, chavo, mi bendición. Si uno lo hace con la abuela, voy a la ventana. Pero uno lo ve caminar y apenas ese pequeño culo se va transportando de un lado al otro de la acera. Ahí es cuando uno siente algo que se mueve dentro del estómago, ¿no? Que se condensa aquí en el pecho y empieza como a evaporarse por la garganta y sale despedido como un piropo. Como a manera de vapor, ¿no? Y es cuando uno la mira y hace... Shhhh. ¿Ves, papo? Entonces, cuando les hagan así chingando, se hacen... Ay, esto me traen como un perro. No, ves, papo. Shhhh. Y ahí es cuando uno lanza el piropo. ¡Eh, mami! ¿A vos te gusta la pintura? Ahí te mando un Picasso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre! ¿Las mujeres son bienes o no? ¡Ah! 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 Y dice Que todas las mujeres tienen tres hombres Tres El primero que es el primero El que nunca olvidan, maldita sea Es el primero El segundo el que besan Porque nunca están solas, maldita sea Y el tercero el que miran Porque al que besan y al que miran No son el mismo Por eso hombre es el que besa Con los ojos a mí Y mejor ponerlo Y la ciudad de Manizales Y la ciudad de Manizales es donde viven Los hombres más atractivos de Colombia Por eso vivo acá Las cosas como son A mí la adolescencia no me pegó como debió pegar Ustedes saben que hombres y mujeres Nos desarrollamos de forma distinta Ellas se desarrollan hermosas y armónicas Las caderas, la cintura Las tetas, los hombros, los ojos Y cambió uno primero un hombro Luego un pie ¿Qué le hacen fuerte a las mujeres para que sean perfectas? Plata Plata Sí, también Sinceridad, dice por allí ¿Qué más? ¿Qué más? Paciencia, gracias Otro ¿Qué más? Que sepan de fútbol Que sepan de fútbol No, que chivas, ya, tranquilos Me necesito una cosa Nos podemos ir todos los judíos en eso Iniciativa ¿Por qué uno siempre es el primero que se acerca al Transmilenio? ¿Por qué uno siempre es el primero que en el cine hace que su humano reple por las sillas? ¿Por qué uno es el primero que invita a la cerveza? ¿Por qué uno es el primero en todo? En escribir, qué fastidio En pagar la cuenta En iniciativa en muchas cosas Ella era la que escribía cartas Era ella quien pagaba Era ella quien enviaba rosas Era ella quien enviaba chocolates Era perfecta Pasaron los meses Pero, ya les digo, yo soy hombre Y como buen hombre no soy fiel Y entonces fue cuando conocí a una segunda mujer Pero es que esta segunda mujer Era tal cual a mí me gustan las mujeres Porque ya les he dicho Que uno de hombre tiene un gusto específico Un deseo vocalizado, ¿sí o no? Solo un prototipo de mujer ¿Sí o no? Sí Gracias Y esta mujer era rubia Tal cual a mí me gustan las mujeres Me mata, me mata Tenía los senos pequeños Grandes, perdón Grandes como me gustan a mí A veces me equivoco Grandes como me gustan a mí Los senos a las mujeres Que desborden la copa de mis manos Tenía una cintura gruesa Y un culo grande y maravilloso Y como ella era robustita Cuando me abrazaba Yo sentía que el viento No me podía acariciar sin su permiso Que el frío No te acabo hasta mí sin ella Lo malo Es que ella me sonreía Como sonrían las mujeres bonitas Cuando uno de hombre no gusta No te acabo hasta mí Sí, no, la cámara No te acabo hasta mí No me va a pasar ¡Gracias!